Esta es una convocatoria por lo que ya es de público conocimiento. Todavía no he hablado con el presidente, si bien me llamó, pero no hemos conversado tampoco con mi amigo Carlos María Uriarte. De forma que prefiero primero entrar en contacto con ellos primero para después hacer cualquier tipo de aclaración. Por supuesto una enorme responsabilidad, un gran honor en lo personal, en lo profesional, pero básicamente la confianza que deposita el presidente y el partido. ¿El programa de gobierno de Ciudadanos es un objetivo para usted en este momento? Bueno, eso estamos en coalición y debemos aplicar lo que la coalición se ha comprometido y por supuesto dentro de lo que ha habido en la participación del Partido Colorado en lo que es el compromiso por el país. ¿Qué asentos querían poder resolver en el INAC y en los que estaba trabajando y que deberá continuar su sucesor? Bueno, esto todo de alguna manera es sorpresivo para nosotros. Todavía tenemos que... estamos repensando y viendo un poco cuáles son los pasos a dar. No está nada definido todavía en cuanto a cuánto deberemos asumir, pero lógicamente en los próximos días estaremos revelando todo lo que hay que exteriorizar y que la opinión pública esté enterada de todos los pasos que vamos a dar. Algún crítico va a decir que viene a representar a las gremiales del agro. ¿Qué responde previamente a ese crítico? No, no, yo creo que no. Nosotros somos de la producción de toda la vida, del sector agropecuario. Hemos tenido un transcurso por la vida gremial, pero hace 15 años que dejé el último puesto gremial, así que eso no... y no me pesa tampoco porque no es un demérito haber pertenecido a la actividad gremial, que es muy digna y muy importante para el país. Hemos tenido un transcurso por la vida, del sector agropecuario. Hemos tenido un transcurso por la vida, del sector agropecuario. Hemos tenido un transcurso por la vida, del sector agropecuario. Hemos tenido un transcurso por la vida, del sector agropecuario.